Regresamos a Rubén y en esta ocasión tenemos al buen samaritano, profesor, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa y bien interesante, he estado escuchando sus entrevistas a través de la radio esta mañana y está hablando sobre lo que va a pasar en el 2012, pero le pregunto, ¿qué pasó con el 2011? que estamos en enero nada más, nos quedan 11 meses ¿el 2011 está pasando? ¿podemos hablar de eso? el 2011, leí en un periódico recientemente que el 2011 que es como un año de preparación que el 2012 es que se cierra un ciclo, eso fue lo que decía el reportaje y que el 2011 es un año como que uno se está preparando para cerrar el ciclo ¿eso tiene algo que ver con las predicciones del 2012? tiene que ver, tiene que ver, el 2011 como tú hablas, se comienza, pero comenzó antes comenzó desde los 70, desde el 1970, comenzaron las señales con las abejas las abejas en la Florida se desaparecieron ahora vamos a hablar de... ¿y qué tiene que ver las abejas con lo que está pasando ahora? mucho, las señales, son señales, ¿por qué se desaparecieron? ¿por qué? vamos a ver, en el 2011 que estamos ahora, ¿cuántos peces han muerto? 100 toneladas en Brasil, 2 millones en Maryland, 10 mil en Kansas y aves ¿y usted que recibe estas sensaciones o vibraciones o como usted le llame? ¿esos son indicativos de qué? ¿cuando pasa eso en la naturaleza, en las especies? mira, cuando pasa eso son señales de preparación ¿de preparación para qué? ¿para algo malo o para algo bueno? bueno, las preparaciones para algo bueno, el que prepara algo malo es... ese está mal ese está muy mal y esto de los pájaros que empezaron a caer del cielo pájaros muertos que decían que era porque estaban disparando al aire y eso y seguían cayendo pájaros y pájaros y todas esas cosas ¿viene como misma de consecuencia todo esto? es lo mismo, sí, los pájaros que caen del cielo disparos al aire, eso no puede ser porque pasó en Suiza, en Italia pasó en... esto no es en Puerto Rico solamente esto es mundial, es mundial pero 2012 se ha comentado mucho, ya hasta películas, se han escrito libros dice que el 2012 creo que es en diciembre, ¿no? diciembre 21, cuando comienza el invierno dice que ahí, ¿qué va a pasar? bueno, el cambio viene el cambio y el cambio va a venir lento el cambio en Puerto Rico vino hace tres años lo necesitan, no, necesitan un cambio pero el cambio es mundial mira, ahora en estos momentos me está diciendo lo que me habla a mí que el Polo Norte se está moviendo se está derritiendo más rápido que lo que los científicos pensaban estimaban más rápido se está moviendo más ligeros y eso tendrá que ver con todo todo ese movimiento tiene que ver con todas estas tormentas que estamos teniendo de nieve y todas estas cosas que están pasando este año que han sido terribles inclusive ayer y hoy hemos visto que que la nieve está arropando literalmente a los Estados Unidos no solamente en Australia este, toda esa agua porque lo que viene agua lluvia mucha lluvia lo mismo agua y lluvia bueno, aquí en Puerto Rico el 2010 fue de agua todos los días en esto del 2012 tenemos que prepararnos el cambio usted ve que el cambio va a ser para beneficiar la humanidad o va a ser para qué dentro de lo bueno bueno, vamos a poner ¿quién proyecta esto? de los mayas de las estrellas ¿quién es el que proyecta esto? ¿cómo es que se determina esa fecha? es todo conjunto los mayas estimularon la fecha pero hay otros y en otras predicciones que ellos han hecho ¿se han dado? a través de los de los de los miles de años se han dado similares similares y cuando ellos decían que iba a haber un cambio para mejorar ¿qué cosas mejores hubo en el mundo? es que el mundo va mejorando el mundo no mejora nosotros somos los que nosotros somos los que estamos mejorando o empeorando pero es cada uno si uno se prepara espiritualmente y se prepara también este materialmente porque en estos días difíciles tú tienes que prepararte prepararte con provisiones y prepararte con el alma limpia muchas personas que quizás no no se entregan a entender estos fenómenos o las cosas que usted explica siempre crean la duda ¿por qué usted? o sea ¿por qué usted? ¿cómo usted aprendió a manejar estas señales que le llegan? ¿por qué usted siente que le pasa esto a usted y no le pasa a la demás gente? de estas premoniciones y ese tipo de cosas ¿quién piensa eso? bueno me imagino el público la gente que lo ve lo que está viendo y dice ¿y por qué el profesor este está diciendo esto? te voy a explicar mira cuando tenía 11 años me hablan en el oído unos seres de luz entonces esos seres de luz me van explicando y me van preparando me preparan a mí para que yo siga preparando a otra gente y es importante porque todo lo que me han dicho hasta ahora pues ha sido verdad como lo de las torres gemelas lo del avión todo lo que me han dicho es completamente es claro firme y seguro ¿se siente impotente de no poder resolver esas situaciones antes de que pasen? mira no porque pasan tienen un propósito pasan por algo la tierra este mientras la tierra respira nosotros vivimos pero si deja de respirar nosotros morimos y está hablando está hablando Dios con mensajes y la tierra está hablando también esos son los mensajes en términos de estas predicciones del 2012 tuvimos y lo podemos hablar un poco de la tecnología cuando vino el nuevo milenio que decían que en el 2000 que iba a haber la crisis esta que se iban a parar las computadoras que iban a salir los cohetes nucleares se iban a disparar solos no pasó nada de eso ¿qué pasa? si no vemos una consecuencia grande en el 2012 ¿se pierde la tradición la tradición o la creencia sobre todos estos almanaques mayas y ese tipo de cosas o simplemente se le dará alguna interpretación favorable para esto? si es que cada cual interpreta las cosas a su manera prepararse siempre se dice que un hombre preparado vale por dos prepararse nunca está de más y cuando hay una previsión de cualquier persona que lo haga si no sale bien porque si es algo malo pues que no salga bendiciones por las oraciones y las personas que están preparados para que no pase esto bueno nosotros queremos en Puerto Rico como en los Estados Unidos pues el año 2012 el 2012 es un año de elecciones un año de cambio como usted que proyecta y yo le quiero presentar aquí una foto de algunas de las personas que están envueltas en nuestro futuro político aquí tiene al senador Alejandro García Padilla Alejandro García Padilla ¿puede esperar una fracción de segundo en lo que los seres me hablan? seguro claro que si ok ya ok ya Leo él es Leo Leo primero es Leo ahí si nació en agosto agosto 3 del 1971 este león viene de la selva y lo veo lo veo transparente viene en camino hacia el pueblo y quiere llegar a la ciudad está llegando pero tiene muchos obstáculos en el medio bastante bastante ahí producción me está verificando vamos a ver el próximo de estos ahí tiene al gobernador honorable Luis Fortuño ese es el próximo de la persona oh si ese es nuestro nuestro gobernador nuestro gobernador lo ve en el lo ve en el ambiente político se baila la vida privada vamos a ver que le dicen bueno mira de la forma que yo lo veo ahora este hombre bueno el gobernador nació en octubre octubre 31 del 1960 lo que estoy mirando es que él va a estar y quiere estar y en parte le gusta la posición pero no puede seguir eso es lo que estoy mirando él quiere seguir la silla está ahí la silla está vacante pero él la tiene esa es buena vamos a ver el próximo es el presidente del senado honorable Tomás Rivera Chatz no lo veo muy bien de aquí pero esas vibraciones que me dan dame un segundo me están hablando ahora ok hay dos sillas ahora hay dos sillas hay una silla que va a quedar un poquito ahí medio vacía que casi todo el mundo la quiere hay una silla en el supremo vacía hay un camino y ahí está él mirando para los dos lados y va a tirar para un lado ok y entonces nos queda uno más vamos a ver cuál es nuestro próximo ahí tiene al comisionado residente honorable Pedro Pierluisi nuestro representante en Washington si es una persona que de la forma que estoy mirando tiene una unas cualidades muy muy buenas muy brillantes pero el camino le está quedando un poquito corto muy bien y por último el presidente del partido popular el representante Héctor Ferrell las vibraciones y lo que me hablan del caballero es que si es para llegar a ser gobernador no no lo veo sus deseos en su mente pero no llega a la silla no llega ahí bueno gracias profesor gracias a usted por invitarme ya usted sabe que producción está anotando ahí pero ellos ellos nos van a llamar a nosotros y van a venir a hablar sobre eso el programa muchas gracias muy amable nosotros continuamos en Rubén luego de la pausa hablamos con nuestro panel de Farándole las últimas noticias de tus artistas favoritos un saludo un saludo un saludo Gracias.